SIGAMOS DISFRUTANDO DE LAS CANCIONES DEL CORAZÓN Y TONY VILA EN IMPACTO GITANO IMPACTO GITANO Su foto se está estropeando por la lluvia al caer Cógeme la mano y ven conmigo a pasear No quiero verte más llorando aunque duela la verdad Sé que te faltan sus caricias pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algún día tú lo vas a superar Nunca más podré tenerlo, todo terminó Mi dolor no se detiene y no encuentro solución Ya no volverás, ya no volverás Y sin él me muero, no podré aguantar Siempre me decía que me amaba con pasión Y ahora sé que fue mentira, pero puedo y me engaño Ya no puedo más, ya no puedo más Y vivir no quiero desde que no estás ¡Suscríbete al canal! Ojalá pudiera entregarte su amistad Me alegraría que vivieras llena de felicidad Que te quisiera, que te amara, que llorara por tu amor Que fuese todo tan bonito y olvidar lo que pasó Yo también afronto la tristeza y la verdad Me cuesta tanto repetirme que conmigo ya no está También decía que me amaba con locura y con pasión Pero ya ves, era mentira, ella nunca más volvió Lo he intentado todo para darle lo mejor Y aún no sé por qué me deja sin ninguna explicación Ya no volverá, ya no volverá Y en mis pensamientos cada noche está Necesito sus caricias, todo su calor Pero sé que es imposible, no tendré jamás su amor No puedo más Ya no puedo más Se llevo mis sueños Solo sé llorar Se llevo mis sueños Ya no volverá 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 Ya no volverá